Mi nombre es Mayra Tatiana Ramírez, soy de Cibaté y tengo 20 años. El fútbol de mi vida comenzó desde muy pequeña, cuando acompañaba a mis padres a los partidos que tenían. Para mí representar mi país es un orgullo, representar estos colores, llevarlos por todo el mundo, es algo inolvidable. Mi alegría más enorme es jugar los Juegos Bolivarianos, que fue mi primer torneo con la mayores. Mi nombre es Mayra Ramírez y voy a representar a Colombia en los Juegos Panamericanos. ¡Gracias!